¡Mam! ¿Sabes qué, Julia? Al rato van a venir unos cuates para decirme en cuánto me sale pintarlo y después, pues vamos a ver... Bueno, ya conocí tu changar. Ya me voy, ¿eh? Espérate, no seas grosera. Quiero hablar contigo. ¿A dónde vas? Por ahí. A dar una vuelta. ¿Dónde estuviste anoche? Si estás pensando que me vi con Germán, te equivocas. Andaba caminando, solita y de alma. Así es que no me empieces a molestar. Estoy cansada de que Lorena y tú me traten como niña de cinco años. Mira, Julia. Más te vale que no sigas saliendo con el tal Germán. Porque el día que yo sepa que sigues viéndolo, te largas de la casa. Y a ver, a ver qué haces con él. Ni te creas que te voy a pasar una más. Hazme caso, Cintia. Un clavo, saca otro clavo. Partido técnico.